escúchalo vamos a agarrar pareja porque esta es una rica escúchalo como llora el acordeón escúchalo escúchalo ahora suéltalo suéltalo qué sabor pero qué sabor escúchalo escúchalo cumbia menos balba balba goza goza el masculino mira cómo la baila mi tigre saquiner cumbia escúchalo escúchalo cumbia que chula el acordeón el presistema es el R.C.F. la da cumbia es más gordoso así así para ponerse bolitos a los solos con su esposa vida hasta el gabacho cumbia 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 escúchalo para bailar que vayan pasando los saludos papirrinos son el más poderoso son el más poderoso cumbia cumbia oye famoso ya llegaron contigo llegaron malditos gasper llegó la gran familia esa noche es de Santa Lucía para el chacha y el paleta la radio besa galleta galleta para el toni para el mula el amarillo y el pollo llegaron miliños malos con famoso cumbia así cumbia mira como la baila mi famoso cumbia 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 el famoso tigre sanidero cumbia y sus chamarras se dicen imitar cumbia cumbia el más poderoso cumbia cumbia llega a la mesa y todos los mansos de la Denver de la ruler caromiquis y chiquiqui para luchito papachis más o menos la guanzomanía es siempre famosa en chichas hija son los cumbia cumbia sándales li son el beato así así y las cumbias �� el famoso gabierito bici señor Bailan al abrilito Cumbia sabroso Chulo ¿Lisa? Esta noche graban el sonidero latino Cumbia Graban el sonidero latino Que lloran al acordeo Que lloran al acordeo Así, 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 así Y entran hermanos Martínez Para Kike, la Tortuga y Rodo Hola guapo Escúchalo Cumbia Vamos a ver la junia Bebé, el famoso ya pensado en sonidero San, contigo famoso Y San, el más poderoso Esta noche Ya llegaron mis famosos Para la chaga y es Marcote Sicari El sacote chaloso Allá nos vemos el veintiséis ¿Eh? Dice Sabroso Cumbia Dice así Cumbia ¿Cuánto va a bailar? Cumbia San, 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 san Cumbia Cumbia Sabroso Hasta Pensilvania Para el Junior Llegaron mis traviesos de Santa Bárbara Almoloya Puro, famoso a la verga Copa Cumbia Estas apuesana Estas apuesana Nos las llevamos a la gira Al gabacho Para que siga llegando San Paris Lo volviste a ser Ense de la suerte Totopo Y mis amantes Corredo Toda la bala Copa Oye sus fierras Báilale Totopo Cumbia Así Así Dicen Y dicheladas la bruja Sí señor Se va la cumbia Cumbia Se va el sabor Esta noche Ahí, ahí Cumbia Cumbia Ya se va la cumbia Se va el sabor Ya estamos aquí Disco Saladera Alemán A la verga Y todo el juego Con el preso número uno Famoso Y ahora mi Interfan Plus Hola Hola Ahí, ahí 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 Ahí